Dividiremos 3 entre 20 con este esquema. Empezamos viendo esta cifra y es menor que 20, no alcanza, por eso juntamos o completamos con 0. Como se completó con 0 desde el comienzo, acaba 0. 30 ya no es menor que 20, así que a ver, 20 multiplicado con qué número te acercas a 30, pero sin pasarte. 20 por 2 se pasa, entonces por 1. Que 20 por 1 es 20 y lo pones abajo para restar, la resta es 10. Como no hay número que baje, se completa con 0, pero arriba ya no pones punto, porque ya había. Sigue nomás, de 20 para llegar al 100 de abajo es por 5, ¿verdad? 20 por 5, 100. Así, abajo restas y queda 0. Como ya quedó 0, ahí termina. Entonces 3 entre 20 es 0.15. Y ahí termina.